Te entregué mi piel, me mudé en tu ser Solo quise ser esa mujer Siempre te cuidé, nunca te fui infiel Y te amé, te juro, como a nadie I wanna know, just let me know How could you let me while away? I wanna know, I gotta know How could you just take my life away? After all that we made, somebody please play me Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, ay you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió lo que muchos no han logrado Ni soñando Saliste a buscar, no sabían igual Esas besos que yo te entregaba No pudiste hallar la felicidad Esa que tanto deseabas I wanna know, just let me know How could you let me while away? I wanna know, just let me while away? I wanna know, I gotta know How could you just take my life away? After all that we made, somebody please play me Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, ay you don't know Dejaste mi cama llorando Cada uno perdió Lo que muchos no han logrado Ni soñando Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, ay you don't know Dejaste mi cama llorando Te perdiste mi amor y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, ay you don't know Dejaste mi cama llorando No sé qué nos pasó ¿Por qué no lo intentamos? De nuevo